hola buenos días buenos días chicos y familia de mi casita cómo están feliz viernes hoy es viernes muy bien chicos espero se encuentren muy bien como bien recuerdan toda esta semana hemos estado hablando sobre el arte entonces ahorita vamos a hacer una obra de arte con maestra yanira muy bien les parece pero antes de comenzar quiero felicitar a todos los niños que están trabajando desde casa ya ha visto muchas de sus fotos con sus trabajos están haciendo muy bien eso me gusta así que espero que también realicen esta actividad que les voy a mostrar el día de hoy bueno para comenzar les voy a enseñar los materiales que vamos a necesitar muy bien bueno vamos a necesitar papel papel de dos colores diferentes no importa ustedes pueden elegir el color que a ustedes les guste en este caso yo tengo aquí negro y tengo blanco entonces dos papeles de colores diferentes muy bien después vamos a necesitar unas tijeras para recortar muy bien tijeras y por último vamos a necesitar tijeras o jices mira lo pueden ver vamos a necesitar tijeras de diferentes colores y por último pensé que era el último pero no algo que olvidé es algo con que escribir o dibujar puede ser un color un marcador lo que ustedes quieran porque vamos a hacer un dibujo también entonces van a tomar su hoja de papel y van a hacer un dibujo aquí lo que ustedes quieran pueden hacer un no sé un corazón 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 o una casita una casita una estrella lo que ustedes quieran dibujar en esta ocasión yo quise dibujar un conejo no sé no sé si lo puedan ver miren es un conejo porque este fin de semana el domingo es día de pascua y en la pascua hay muchos conejos huevitos entonces maestra quiso dibujar un conejo mira ahora como yo ya lo tengo dibujado yo ya lo dibujé mira si ves hice un círculo grande uno más pequeño y las orejitas del conejo bueno el siguiente paso es recortar para los más pequeñitos que no puedan recortar pidan ayuda a sus papás que los ayuden a recortar su dibujo muy bien bueno voy a recortar mi dibujo miren con cuidado esto toma un poquito de tiempo pero yo sé que ustedes lo van a lograr vamos a seguir recortando mira ahí va quedando nuestro conejito muy bien mira si puedes ver ya la una orejita del conejito mira ahí viene la otra orejita ya casi terminamos de recortar y ¡taran! mira mi conejito hola amigos muy bien ya que terminamos de recortar vamos a tomar otra hoja de papel y lo vamos a poner encima mira lo vamos a poner arriba abajo arriba mira mira vamos a poner así en nuestra hoja de papel pero como yo no tengo una mesa aquí voy a estar usando este pizarrón pero tú lo puedes hacer en tu mesa de trabajo desde tu casa muy bien entonces como les había explicado mira yo voy a poner esto aquí y vamos a poner nuestro conejito arriba muy bien ahora vamos a tomar una tiza de color naranja mira anaranjado ahora lo que vamos a hacer es vamos a dibujar unas líneas muy muy gruesas alrededor de nuestro conejito ¿están listos? mira vamos a comenzar ahora las summersas y aquí ya están listos que vamos a hacer y ya está listo ¿Sabes cómo estoy haciendo una línea muy gruesa alrededor del conejito? Pues vamos a seguir haciendo esto. Mira. Vamos a seguir dibujando la línea muy gruesa. A ver. Pero si yo ya utilicé el color naranja, ahora voy a utilizar un color diferente. Ahora voy a usar el verde. Mira, si lo ves, es verde. Ahora voy a dibujar otra línea muy gruesa de color verde. Mira. ¿Sí lo puedes ver? Verde. Ahora, ¿qué color? ¡Ah! Mira. Amarillo. Este es amarillo. Espero puedas notar los colores porque son colores pastel y son muy bajitos. Pero este es amarillo. Ahora, vamos a dibujar una línea gruesa de color amarillo. Amarillo. Muy bien. Ya quedó nuestra línea amarilla. Mira. ¿Ves cómo va quedando? Ahora, vamos a dibujar una línea muy gruesa, gruesa, con tiza de color azul. Y ahora, vamos a dibujar una línea muy gruesa, con tiza de color azul. Muy bien, mira. Si lo puedes ver, con azul. Y ahora, para terminar con nuestras líneas, voy a utilizar una tiza color de rosa. Ahora, vamos a dibujar nuestra última línea con tiza rosa. Mira. Mira. Ya terminamos. ¿Sí ves cómo quedó? Mira. Las líneas gruesas alrededor del conejito. Ahora, lo que vamos a hacer con nuestro dedito, vamos a ir haciendo esto así, hacia afuera. Mira. Vamos a ir dibujando con nuestro dedo, tocando la línea que hicimos con las tizas. Mira. Así para afuera, para afuera. Mira, ¿puedes ver lo que estoy haciendo? Mira. Muy bien. Vamos a seguir así, con tu dedito. Mira, así alrededor, alrededor, hasta que termines. Mira, ¿ves? Ahora, les voy a mostrar cómo va a quedar. Vamos a quitar esto por aquí. Y vamos a remover al señor conejo. Díganle, adiós, conejo. Y mira. ¡Guau! Mira lo que quedó. ¿Sí ves? Mira, nada más. Hay que limpiar un poquito esto que quedó aquí adentro. Y así quedó nuestra obra de arte con tizas. ¿Les gustó? Muy bien, chicos. Espero que les haya gustado mucho, al igual que a mí. Y que hoy se pongan a realizar esta obra en casa. Muy bien. Bueno, chicos, esto es todo por el día de hoy. Espero hayan disfrutado la actividad. Feliz viernes de nuevo y los extraño mucho. Cuídense. Besos.